El Falvi. Y en imagen ya entrando, con la cinta, la canadiense Nara Fusesti. Parece que las canadienses no vienen en su mejor momento la gran campeona y única hasta el momento. Laurie Strong está enferma de los huesos, no sabemos qué tipo de enfermedad tiene, pero es un equipo que de momento a priori no tiene por qué preocupar en exceso a las españolas. El Falvi. El Falvi. Mejor la técnica del aparato de esta canada... Perdón, queremos decir la técnica corporal que la técnica del aparato. La cinta muchas veces ha perdido el dibujo. La cinta muchas veces ha perdido el dibujo.